De nueva cuenta, una tienda comercial se incendió, ahora le tocó al centro comercial Chedraui, que se encuentra sobre la avenida Leona Vicario. El fuego comenzó en el área de tortillería y según los primeros informes oficiales fue provocado por el mal uso de la maquinaria. El siniestro comenzó cerca de la 1 de la tarde y fueron los mismos empleados quienes controlaron las llamas. Minutos después llegaron los tragaumos de Cancún, quienes llegaron a inspeccionar el área que ya había sido evacuada. Varios empleados resultaron con crisis nerviosa, pero no hubo pérdidas humanas que lamentar. Aún se desconoce el monto de los daños materiales. Para Notivision, Jonathan Díaz.